En draftea juega Daily Fantasy Football y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. Este miércoles 17 de agosto a las 7 de la noche y claro, por transmisión acá en Zona Foot. Los dos mejores equipos del torneo se enfrentan, Toluca con 20 puntos y Monterrey con 19. Ambos equipos tienen 6 victorias y una derrota, pero el Toluca tiene 2 empates, mientras que el Monterrey solamente 1. Monterrey que tiene un partido menos, lo cual puede darle cierta ventaja para conseguir el liderato. La mayor victoria del Monterrey fue en la fecha 7, cuando golean a León 5 por 1, mientras que la del Toluca fue en la jornada número 1, cuando le ganan de visita al Necaxa 1 por 3. Y hablando un poco más de sus derrotas, han sido bastante ajustadas. Los Diablos Rojos cayeron contra las Águilas de la América por la mínima diferencia en la jornada 3 y la Pandilla cae en la jornada número 1 frente a Santos Laguna en un partido emocionante 4 a 3. Ya hablando un poco más del historial de ambos equipos, tenemos que son 8 victorias para el Toluca, 8 empates y 10 victorias para el Monterrey, bastante ajustado. Un 6 de abril del año pasado es el último enfrentamiento que tenemos entre ambas escuadras, que quedó prácticamente empate a dos goles, ¿no? Mesa y Campbell por la Pandilla y doblete de Leo Fernández por los Diablos Rojos. Pero la última vez que Rayados fue y vulneró y ganó en el fortín del MSO 10, fue un 11 de abril del 2021 con marcador 1 a 2. Goles de Nilo para los locales, Vega y Mesa por Monterrey. Hablando un poco de los hombres a referenciar, tenemos que en el Toluca está el uruguayo Leo Fernández, ¿no? El mediocampista que lleva 3 goles, 5 asistencias, gran nivel que ha mostrado el uruguayo con los Diablos Rojos del Toluca. Le sigue el chileno Meneses que también lleva 3 goles, 2 asistencias y Navarro 3 asistencias y 1 gol. Un tridente importante en el mediocampo de mitad de cancha hacia adelante, que es lo que le ha dado esa cosecha de puntos a los Diablos del Toluca. Mientras que por parte de la Pandilla tenemos a Arturo González, otro mediocampista. Se están tomando prácticamente el protagonismo de la Liga MX con 4 goles, 5 asistencias, seguido de Funes Mori con 4 goles, 2 asistencias. Y el uruguayo Aguirre, ¿no? Que ha sido un excelente refuerzo para la Pandilla con 3 goles y 1 asistencia. Pero también podemos hablar un poco de los porteros, ¿no? Luis Cárdenas por parte de la Pandilla de Monterrey, 8 juegos como titular y ha sacado 3 veces su portería en 0 y le han marcado 9 goles. Mientras que el brasilero Volpi tiene 9 goles con la portería del Toluca y solamente en uno de ellos ha sacado su portería en 0 y que al parecer, por una posible lesión de hombro en el partido contra Cruz Azul, el guardameta podría volver a ver actividad hasta mediados de septiembre y su reemplazo sería el portero mexicano Gustavo Gutiérrez de 25 años. Son dos escuadras que tienen bastante poderío ofensivo, que en la parte defensiva también saben defender y saben atacar sus elementos. Tanto los de Ambrisco como los de Bucetich son estilos de juego que siempre van hacia adelante, que buscan darle espectáculo a la afición. Y entonces esperamos eso, ¿no? Un juego bastante vertical, bastantes emociones, con muchos goles, que tenga también bastante juego, un partido digno de la jornada número 9 y por el liderato, ¿no? Recordemos que, bueno, si llega a ganar este Toluca, llegaría prácticamente a 23 puntos asegurando una de las plazas de clasificación, pero si llega a ganar el Monterrey, pues quedaría prácticamente con 22 y asumiría el liderato y ese partido de menos sería fundamental. Son dos equipos que han sido los más regulares de la temporada, que de pronto no se han rodeado de muchos refuerzos estelares, pero los que han traído han sido importantes y eso le ha dado resultados a cada uno de ellos en la tabla del torneo. Esperemos a ver cómo se comportan ambas escuadras. Les recuerdo nuevamente que estaremos acá por ZonaFood para que se suscriban, también se unan al canal, para que estén ahí con el tema VIP, también puedan estar ahí en lo que es ese estadio virtual de ZonaFood. Recuerden que llevaremos este partido y tendremos todas las emociones de la Liga Mexicana en esta fecha doble de nuestro rentado mexicano, que ya poco a poco nos va dando quiénes serán los finalistas y quiénes serán los integrantes de esa fiesta grande. Les habló Carlos Zambrano, hasta una próxima y que estén muy bien.